¿Qué lugar más importante hay en Latinoamérica para que tus productos puedan llegar a todo el mundo? ¿En qué parte puedas consolidar tu carga a través de una plataforma e-commerce y venderle a todo el continente? Seguramente que la respuesta ya la sabes, y es una sola, Miami. En este video te voy a dar 3 alternativas, 3 razones y 3 posibilidades de por qué Miami es el hub en Latinoamérica para que tu emprendimiento pueda crecer. Dale, vamos a verlo. Consolidación Es fundamental tener un lugar, un espacio donde puedas recibir las cargas de todos tus proveedores. No solamente lo que compras en Estados Unidos, sino también si tu compañía ya está centrada en Miami, puedes importar de Asia a Europa a cualquier parte. Lo importas, lo consolidas en ese warehouse, en tu warehouse, en la nueva alternativa que tienes y a partir de allí empiezas a tener una visión totalmente diferente para poder vender a tus avatar en toda Latinoamérica. Segunda razón de importancia, la conectividad. ¿Qué mejor lugar para llegar a todo el continente que es de Miami? Frecuencias aéreas, frecuencias marítimas, inclusive frecuencias terrestres. La posibilidad de buscar alternativas de costos, el transit time de acuerdo a las necesidades. Es un hub único para la conectividad estar en Miami. Te da oportunidad, te da competencia y sobre todo, te da la oportunidad de crear nuevas alternativas de negocio y ser siempre competitivo en todos los mercados. Y la tercera razón es estabilidad. ¿Qué mayor estabilidad se puede tener teniendo un hub en Miami? Reglas claras, legales y sobre todo comerciales. La posibilidad de importar de cualquier parte del mundo para exportar. La posibilidad de tener todo el control del comercio exterior. Todo el control de lo que se mueve en el mundo dentro de tu bodega. Para poder paletizar, para poder etiquetar, para poder reempacar y para que salga en las condiciones que realmente se necesitan. Esa estabilidad como empresa y esa estabilidad que te da tener el control absoluto de todo ese proceso de importación, hace único y te diferencia la competencia. Miami es el hub para Latinoamérica. Tener presencia en Miami te da una ventaja totalmente diferente con respecto a la competencia. Y te da oportunidades. Y esas son las oportunidades que hay que aprovechar. Es por eso que te ofrezco, inclusive desde nuestra compañía ADS Group, un hub gratis en Miami. Sí, como lo escuchas, gratis. Puedes enviar tu carga a almacenarla sin cargo para que se pueda distribuir a Latinoamérica. Para que puedas realizar tu emprendimiento con éxito. Pero sobre todo, para que tengas un pie firme y sigas creciendo. Espero que te haya gustado este video. Compartilo con quien esté necesitando dar ese gran paso. Suscribite a nuestro canal para recibir todas las nuevas novedades, noticias y videos. Danos like, pero sobre todo, a seguir emprendiendo. Te espero en Miami. Te espero en tu hub. Y te espero para que sigas emprendiendo con éxito. Chau, chau.